Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos un día más por mi canal. Yo soy Dayana y en el vídeo de hoy os traigo la reseña de Poison Girl de Christian Dior. Es este perfumito de aquí que tengo ya desde hace bastante tiempo, pero es que me tardo bastante en hacer reseñas. Tengo bastantes perfumes por reseñar. Hoy le toca a este y me urgí a subir esta reseña porque he encontrado un perfumito que se parece mucho a este. Y esto me lo dijo una de vosotras. Por favor, la chica que me lo dijo, diga yo por aquí abajo en los comentarios. Y bueno, voy a aprovechar en el vídeo para hablar de Poison Girl, de cómo funciona en mí, digamos mi reseña. Y luego pasaré a hablar pues del perfume que he encontrado que se parece mucho a este. Así que bueno, vamos a comenzar. ¡Dentro vídeo! Bueno, como siempre cuando hago una reseña a mí me gusta enseñar un poquito lo que es la caja y el envase del perfume. Y bueno, esta es su cajita. Es una cajita bastante sencilla, pero bonita. Y el perfume en sí me encanta. La presentación que tiene es muy bonita. Es como una manzanita, me parece precioso. Y bueno, este perfume pertenece a la familia Oriental Vainilla, una de las que a mí me encanta. Y tiene como notas de salida naranja amarga y limón. Como notas de corazón, rosa de damasco, rosa de grasé y flor de azahar del naranjo. Como notas de fondo, vainilla, almendra, abatonga, bálsamos de toulouse, sándalo, eleotropo y cashimera. Y voy a colocar un poquito. Y este perfume en su salida son sobre todo naranjas y limón, pero muy dulces. Son unas naranjas muy caramelizadas, chicas. Es exquisito ese aroma. Y luego ya pasamos a sentir un poquito esas flores, pero están muy suavizadas. Porque yo creo que el aroma a naranjas caramelizadas se come todo. Tú sobre todo notas esas naranjas caramelizadas. Que luego con el tiempo se mezclan con lo que sería la vainilla, el abatonga, la almendra. Haciendo que este perfume se convierta en un postrecito en tu piel. Básicamente, desde que probé este perfume por primera vez, lo primero que pensé es este perfume huele a naranjas caramelizadas con chocolate y con almendra. Sería ese tipo de postre cuando yo huelo este perfume. Es básicamente a lo que me huele. Yo creo que esa mezcla es deliciosa y es delicioso también olerlo en piel. Y la verdad es que no es un aroma muy complicado, pero es un aroma exquisito, chicas. Me parece delicioso este aroma. Es uno de mis perfumes favoritos. Me encanta este perfume. El dulzor que tiene me fascina. Y bueno, a mí este perfume básicamente me gusta para todo. Me gusta para mi día a día. Me gusta para salir. Me gusta para la noche. Me gusta para el día. Me gusta para ir a trabajar. Es que yo me lo colocaría para todo. Porque yo me siento súper cómoda con este tipo de aromas. A mí me encantan estos aromas. Así dulces, de pastelitos. Me hacen sentir súper a gusto. Y como os digo yo, este perfume me lo colocaría para todo. Pero porque yo soy una obsesa de los pasteles y de los dulces. Pero sí que es verdad que es un perfume que por el dulzor que tiene se ajustaría muchísimo mejor. Pues a tardes, a noches, a salidas especiales. ¿Por qué no? Este nos lo podemos colocar para una cita, para salidas los fines de semana. Es un aroma que te va a hacer sentir muy atractiva, muy seductora. Es un aroma muy sexy desde mi punto de vista. Yo creo que si te huelen este aroma, quieren seguir oliéndote porque es muy, muy delicioso. Por lo tanto, si quieres llamar la atención y quieres que te huelan todo el rato, si te colocas este perfume lo vas a lograr. Ya os digo que es muy seductor. Este es uno de mis perfumes más halagados. Cada vez que me coloco Poison Girl me dicen que qué bien huelo dos o tres personas en el día. Yo me lo he puesto sobre todo para trabajar en invierno, en días muy fríos. Y me han dicho siempre que qué bien olía, que qué perfume era, que dónde lo había comprado. Porque les gustaba mucho. Y en cuanto a duración y proyección, os puedo decir que es de entre 4 y 5 horas en piel. En ropa dura muchísimo y proyecta muchísimo. Y como os he dicho, he encontrado un perfume que se parece muchísimo gracias a una de mis chicas. Es este que es un perfume de Stradivarius. Y el nombre que tiene es número 101 y se llama Silk. Y bueno, este perfume viene en este envase, en esta cajita que es muy sencilla. Una cajita blanca y pone que es de la Basic Collection. Esperemos que sea un básico de la colección de perfumes básicas de Stradivarius. Y que no lo quiten nunca porque me parece un aroma estupendísimo. Y bueno, nos pone que es de 75 mililitros. Y este perfumito vale 9,99. Es un precio súper, súper bueno, chicas. El perfumito en sí es bastante sencillo. El envase es sencillo, pero precioso. A mí me encanta el envase, es cuadradito y la tapita de madera me fascina. Me encanta el toque elegante y sofisticado que le da esa tapita. Y en Stradivarius nos dice que es un eau de toilette. Y también nos dice que pertenece a la familia floral. Y que está formado por amaretto, por flor de azahar del naranjo y por abatonga. Y bueno, así directamente con Poison Girl ya tiene dos notas en común. Que serían la batonga y la flor de azahar del naranjo. ¿Y qué sería el amaretto? Pues es un licor dulce que viene de Sarono, del norte de Italia. Y bueno, este licor se forma con huesos de albaricoque, almendras, con alcohol puro, con azúcar caramelizada y también con esencias de plantas y de frutas. Sobre todo la cereza y también destaca la esencia de vainilla. Yo no sé el sabor que tendrá este licor, pero desde luego está formado por ingredientes muy dulces. Y eso es lo que vamos a sentir en este perfume. Se parece muchísimo a Poison Girl, incluso en su salida. De hecho voy a colocar Poison Girl otra vez en esta mano. Y voy a colocar también un spray de Silk de Stradivarius en la otra. Y la verdad es que en su salida son idénticas. No noto diferencia. Es un aroma para mí igual. El aroma para mí es el mismo y me encanta. Y la diferencia con Poison Girl estaría sobre todo en duración. Poison Girl me dura, como ya os he dicho, entre 4 y 5 horas. Y el perfume de Stradivarius me dura unas 3 horas y media, 4 en piel. Ambos en ropa duran muchísimo más. Por lo tanto yo siempre recomiendo colocar los perfumes en ropa. Pero ya os digo que el de Stradivarius el aroma es delicioso. Se parece muchísimo. Y por el precio que tiene, que son 10 euros 75 mililitros, podemos simplemente reaplicar si queremos estar proyectando y si queremos ir fumigando a la gente. Podemos aplicar bastante perfume y ya está, sobre todo en ropa. Y por el precio que tiene, chicas, podéis comprar este perfume, probarlo y ir reaplicando a lo largo del día. Y bueno chicos y chicas, eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado esta reseña. Si es así, por favor, déjame mucho un me gusta. Yo me despido por el vídeo de hoy, pero nos vemos en el siguiente. ¡Chau!